Gracias por ver el video. Les da la más cordial bienvenida a todos los asistentes a la presentación editorial Mujeres Transformando la Ciencia de Ariadna Ávila García. Para dar comienzo con esta presentación, cedo el uso de la voz a la doctora. Hola, buenos días. Muchas gracias por esta presentación. Y bueno, me presento. Soy la doctora Ariadna Esmeralda Ávila García. Soy, pues, mi formación ha estado aquí en la universidad desde biología marina y después en mi maestría y mi doctorado en ciencias marinas y costeras. Y bueno, pues mi objetivo profesional es justo la divulgación científica, la investigación y la docencia a nivel universitario. Actualmente, además, también soy responsable de la coordinación de responsabilidad social universitaria. Y pues justo me he tratado de desarrollar en diferentes aspectos de la ciencia y la parte de ciencia-sociedad. Y pues, soy profesora investigadora de aquí de la Universidad de Baja California Sur desde 2011. Y pues he participado en diferentes aspectos de divulgación, tanto de forma virtual como presencial. Aquí en la parte del Consejo de Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. He sido acreditada con varios proyectos de divulgación científica. Y además, en Prensa Escrita, que es fundamentalmente por lo que venimos esta tarde. Además, pues he participado con monólogos y stand-up científicos, así como también entrevistas en Divulga Ciencia. Y pues actualmente también soy presidenta del proyecto de divulgación de Mundo Nat. Finalmente, también soy partícipe de Tierra de Científicas. Y dentro de ello, pues participo en diferentes mesas de diálogo sobre ciencia o mujeres en la ciencia. Y también, pues he asesorado a diferentes estudiantes desde Jardín de Niños hasta Licenciatura. En algunas ferias de Exposiencia Sudcaliforniana, tanto en sus diferentes niveles, ¿no? Tanto sudcaliforniana como nacional. Y también he estado como mentora en Pauta, que es de la UNAM, que es Apoyo a los Talentos Científicos de la UNAM. Y también he sido, cuando no he participado como mentora, pues he estado participando como jurado y como evaluadora. Así como consejera experta en las ferias nacionales, ¿no? Tanto de Pauta UNAM como de Atena, FENAS y CONACYT. Cuanto a mis publicaciones, pues tengo diversas publicaciones a nivel internacional, tanto en la forma científica como divulgación. Así como en la revista de divulgación Hipatia. Y bueno, fui parte también de las escritoras de Talent Republic. Y pues este libro, pues fui coordinadora del libro Mujeres Transformando la Ciencia de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y además he participado como autora de un capítulo que acaba de presentarse justo el sábado pasado en la Universidad de Guanajuato. Que se llama Discriminación y Acoso en la Ciencia, Visibilizar para Erradicar. En el libro Ciencia en Femenino, una revisión desde los aportes de las mujeres en la Universidad Autónoma de Guanajuato. Además, pues he participado en más de 40 foros, tanto de investigación, de docencia y de divulgación. Y también gracias a ser estudiante de doctorado y las becas CONACYT, pues tuve la oportunidad de participar en varias estancias. Dos de ellas en el extranjero, una en Estados Unidos, en la Universidad de Texas, AIM. Y en el Museo de Historia Natural de París, ¿no? Además de las locales como Cibnor y Cicimal. Muy bien, pues muchas gracias por haber venido a este programa de Letras y Lienzos en su primera emisión, totalmente en vivo por Facebook. Y bueno, para comenzar, me gustaría preguntarle cómo nace esta publicación, ¿qué la inspiró? Pues me inspiró justo estos proyectos de ciencia que llevé con el Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Yo tenía la idea de buscar una forma de transmitir a otras niñas y niños qué había de mujeres en la ciencia. Voy a hablar un poquito atrás. Adelante. En los proyectos que estuve participando del COSID, me tocó ir a comunidades de todo el estado, pero justo el proyecto no se centraba en capitales, sino que se centraba en justo las áreas como que no llegan a la capital, ¿no? Sino que todas esas áreas rurales. En esas oportunidades, yo tuve la oportunidad de interactuar con niños y niñas y me daba cuenta que había muchas niñas que les llamaba la atención la ingeniería, les llamaba la atención muchas cosas. Y entonces cuando yo les preguntaba, bueno, ¿y qué quieres ser de grande? Me decían, no, pues a mí me gustaría ir a la universidad, pero pues la verdad es que no creo que pueda yo llegar ahí. Híjole. Entonces me decían sobre otros planes que ellas tenían, claro, son totalmente válidos, ¿no? La decisión que tome cada persona, pero era, para mí fue como una llamadita de atención de, hey, hay talento que está queriendo, pues, involucrarse en la ciencia y no estamos llegando allá. Y una parte fundamental de eso es que no tenemos muchos referentes o no teníamos la suficiente información y difusión de los referentes científicos, de científicas que estuvieran haciendo la ciencia. Entonces esa fue mi primera llamadita de atención y yo participé nuevamente en un proyecto del Consejo Socialista, pero no fui seleccionada con ese proyecto, sí con otros, pero no con ese. Y entonces me quedó la espinita de cómo difundir, ¿no? Ahí entra el que yo estaba hablando una vez, estábamos, estaba yo en mi doctorado, tenía algunas estudiantes a mi cargo que estábamos desarrollando una investigación y entonces yo mencioné la palabra Curit, ¿no? Y entonces me dijeron, ah, es un investigador, es un científico y yo, no, Marie Curie, ¿no? Entonces se habló de Marie Curie. Y entonces me dijeron, ay, cierto, y hay mujeres, hay muchas mujeres científicas. No, es mujer, es mujer. Entonces me llegó esa como, como nuevamente, ¿no? Como esa llamadita de decir, híjole, estoy en la universidad y en la propia universidad, chicas que están estudiando a investigadoras no saben también el potencial que tenemos las mujeres o que hemos realizado a lo largo de la historia. Entonces, bueno, esa fue mi segunda llamadita de atención y entonces hablé con Gabriela de la Fuente, que está a cargo de punto universitario. Y yo le comenté, oye, tengo esta espinita, ¿qué te parece si puedo tener la oportunidad? Y me dijo, claro, lo platicamos, ¿no? Entonces surgió así la columna Mujeres Transformando la Ciencia, que duró bastante tiempo. De hecho, prometo regresar ya este semestre antes de que se acabe. Y surgió esto de Mujeres Transformando la Ciencia. Tuve una junta, yo en ese momento era profesora, así que tuve una junta con mis estudiantes, con las chicas, que muchas de ellas trabajaron en el libro. Y ellas estaban encantadas de participar primeramente en la columna, ¿no? Entonces esa fue una de las principales inspiraciones. Las niñas que a veces no tienen acceso a saber que existen referentes. Y segundo, mis estudiantes, ¿no? Mis estudiantes mujeres y hombres que tampoco conocían muchos de ellos y muchas de ellas el alcance que tenemos las mujeres en la ciencia. Sí, y moviéndonos hacia allá, ¿trabajó en conjunto entonces con más autoras, alumnas? ¿Quiénes participaron en este libro? Estuvo muy padre porque la columna nace justo con mis estudiantes. Y pronto, poco a poco, se enteraron más personas. Entonces en el libro no nada más participaron mis estudiantes, sino que participaron... Ah, y debo aclarar que no solo fueron mujeres, participaron también mis estudiantes hombres. Y no solamente fueron estudiantes, fueron también profesores, profesoras de la universidad, ayudantes académicas y de algunas otras áreas de aquí de la universidad. Muy bien, entonces es un libro hecho por mucha gente. Sí, fue por mucha gente. Pero qué bueno, qué bueno. ¿Qué opina usted? ¿Qué reto presentan las mujeres al dedicarse en el campo de la ciencia? ¿Qué dificultades pueden atravesar las mujeres? Creo que las dificultades son muchísimas. Me gustaría como decir, bueno, tenemos principalmente esta dificultad, pero creo que las dificultades son tan diversas como diversidad de mujeres tenemos, ¿no? Tenemos unas dificultades en cuanto primero eso, que no tenemos referentes y por lo tanto lo vemos como algo imposible. Sí. De hecho, nada más le digo, mencionó que había niñas que pues tenían esa inquietud, ¿no? De dedicarse a la ciencia, pero luego como que se echaban un pasito para atrás, ¿no? Porque había algo que, un escalón que no las dejaba seguir. ¿Qué era? ¿Qué podía ser? Pues es la dificultad de trasladarse a las áreas de estudio, que eso lo presenta cualquier estudiante, ¿no? Pero algo que noté es que como que a las niñas les quedaba más la posibilidad de ser esposas. Ah, ok. De buscar como, ah, pues no, pues yo creo que mejor yo me voy a casar y me voy a dedicar a mi familia, ¿no? Entonces, nuevamente, repito, y siempre lo digo, yo no estoy en contra de decir, ay, no, es que cómo te vas a quedar en casa cuidando niños, niñas, si tienes la oportunidad de ser mamá, ¿no? El hecho es que sea la elección, que no sea, y que también, ¿no? Creo que ese es otro de los puntos que nos encontramos, que a veces es como si estuviera peleado ser mamá con ser investigadora, con ser científica, y no, no ese es el punto, ¿no? Pero el hecho de permitir espacios, lograr que esta inquietud, esta semillita de ser científica, pues migre hacia allá, ¿no? Generalmente yo doy pláticas en jardines de niños, doy pláticas en primaria, y entonces llegas tú y entonces hablas de biología marina, por ejemplo, y llegas con Dory y les presentas a Nemo y les presentas a los biólogos y a las biólogas marinas y dicen, yo, yo quiero hacer eso, yo quiero estar en el mar, ¿no? O no, o dicen, yo quiero ser veterinaria, yo quiero ser, este, por qué no, astrónoma, yo quiero ser astronauta, ¿no? Y entonces paso y me, y llegas a secundaria y dicen, ah, sí, 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 sí quería hacer eso, pero pues, no, ahora quiero ser otra cosa, ¿no? Y es muy común que no pase con niños, ¿no? Vemos ese, ese seguimiento que aunque la ciencia es una, un porcentaje muy pequeño de las personas que se dedican a ciencia, pero en su mayoría siguen siendo hombres, ¿no? Y, y es más que, sí, a lo mejor los hombres, en ese sentido no llegaron a ser astronautas, ¿no? Claro, pero sí llegan a algo de ciencia. O sea, llegan a una ingeniería, llegan tal vez a física, matemáticas, y cuando vemos esos campos, en el caso de las niñas, vemos que las niñas son menos, ¿no? Particularmente. Tenemos, sí, claro, un incremento en ciencias naturales como biología, ciencias de la tierra, todo eso, todas estas ciencias, sí tenemos un incremento, de hecho, la misma universidad de aquí, Biología Marina, tenemos un mayor porcentaje de mujeres. Pero, ¿qué pasa, no? Ahí hay cifras, cifras de ONU Mujeres que nos están indicando que no necesariamente llegan, inclusive, a licenciarse. O sea, sí tenemos más niñas que están estudiando, pero que lleguen a dar ese paso a licenciarse, o hacer una maestría, o hacer un doctorado, o llegar a ser investigadora, o llegar a desarrollarse profesionalmente en el mundo de la ciencia, ahí se van rezagando los números, ¿no? Entonces, inclusive donde tenemos mayor número de mujeres. Entonces, ahí vemos un factor que pasa algo por ahí. De hecho, pandemia hizo un efecto devastador en las mujeres que se dedicaban a estudiar una licenciatura o a tener otro tipo de trabajos, ¿no? De hecho, hay muchas mujeres, y lo digo abiertamente, conozco casos específicos de mujeres que tuvieron que dedicarse a la maternidad y perdieron su estímulo SMU, ¿no? O sea, son cosas que pasan y son cosas sociales, emocionales, que a veces dejamos de lado en el hecho de simplemente ver la carrera que estamos llevando en la ciencia. Sí, son muchos factores, ¿no? Desde personales, el mismo, la sociedad, lo que dice, no, no lo vas a lograr, sí lo vas a lograr, y así. Y dice, es cierto, con los hombres es una diferencia. Sí. 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 Lamentable, ¿no? Sí. Ahí tengo un monólogo de hipatia que hice yo especialmente cuando gané tercer lugar en un concurso de monólogos internacional, y yo hablaba sobre eso, ¿no? A veces, generalmente, nos encontramos gente que tú le dices, quiero estudiar eso, y te dicen, ah, no, ¿de qué vas a vivir? No sé qué. Pero a las mujeres, inclusive a las niñas, todavía es muchísimo más fuerte la carga social que dejamos en ellas, el hecho de no dirigirlas a que sean, a que se crean capaces de estudiar ciencia. ¿Puede mencionarme tres mujeres científicas que hayan servido como inspiración o que quiera destacar para este trabajo? Ya sea que sean fuera del libro o que hayan, pues, trabajado en el propio libro. Es, es muy curioso porque cuando empezamos a buscar a, pues, personas, mujeres que habían trabajado en ciencia, pues, casi siempre nos salían las, las generales, ¿no? Maricudí, Hipatia, este, Maniani, ¿no? Después se le dio un revuelo justo a Adaloblash, ¿no? Entonces, empezamos a ver muchas mujeres como referencia, y una de las cosas, quiero mencionar que yo trabajé con, con todos los autores y autoras que publicaron el libro, yo trabajé en ese, en ese, en ese escrito. O sea, en todas tengo yo participación, tal vez en una o dos no, pero en general en todas las columnas trabajamos, yo trabajé de la mano con, con redactar esa, esa nota. Y, ¿por qué era muy importante? Porque primero, eh, como era la, la que estaba liderando el proyecto, lo primero fue que yo mencioné que no, que no nos fuéramos primero por las famosas, ¿no? O sea, que no nos fuéramos por las, por las que ya sabemos que existen, y entonces ya no tenemos problema en buscar datos. Ese es uno, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, pues, realmente, pues, nos encontramos con otro tipo de mujeres, como Sophie Germain, ¿no? Que estudió física, nos encontramos también con, con la primera mujer que estudió física aquí en México, este, tengo tantos nombres en la cabeza, pero, Mariani, ¿no? Que también, este, que, que fue, no tenía ya profesión y sin embargo estudió fósiles, entonces, pero sí, también, al final, tenemos que retomar con Marie Curie, ¿no? Su historia es increíble, fue una mujer que siendo viuda no le importó la parte social y siguió investigando, fue dos veces premio Nobel, su hija, ¿no? Este... Y las vidas que salvó también. Salvo vidas, exacto, ¿no? Indirectamente, ¿no? Entonces, era fundamental también hablarlo, ¿no? Ada Lovelash, que ya fue inclusive actriz, ¿no? O sea, no, no... Ay, no, perdón. No, Ada Lovelash, ¿no? Ada Lovelash es la que investigó lo de las computadoras, pero, por ejemplo, ella no estaba, no estaba con conciencia tampoco directamente, ¿no? Su familia estaba dedicada a la parte empresarial y finalmente... Y se me está yendo el nombre de la actriz, se me fue, perdón, pero ella, por ejemplo, que era actriz, ¿no? Y se emigró de Europa a Estados Unidos y llega acá y hace todo lo de Wi-Fi, ¿no? Entonces, perdón por los nombres, no los traigo frescos ahorita. Ahorita lo recuerdo en lo que estoy hablando, pero es importante mencionarlas, ¿no? Y algo importante es que no nada más hablemos de los logros. Generalmente, nosotros cuando ya vemos a alguien que logró el éxito, hablamos de esa persona en su fase de éxito y no hablamos como en la parte que pasó, ¿no? Para mí también era fundamental que en cada columna, en cada escrito, estuviera aquí, había registro de quién fue su papá, su mamá, qué diferencia había con su papá y su mamá, se dedicaban a algo, eran empresarios, eran personas que tenían dinero, no tenían dinero, ¿qué era lo que pasaba ahí? Algo más en la columna que quiero resaltar es que hablábamos, siempre hablamos de la persona, es decir, nosotros no decimos Marie Curie, en todo el texto, en todo el texto que estamos hablando decimos Marie, en todo el texto decimos Ada, en todo el texto decimos Hipatia, en todo el texto decimos Marie, ¿no? En todo el texto hablamos del nombre, de la mujer, más allá de su apellido, claro, su apellido le da el rigor, ¿no? De darle su nombre, pero cuando nosotros relatamos y nosotras relatamos la historia, fue bajo su primer nombre. Qué bien, qué bien, normalmente a veces en los libros se dice el primer apellido, ¿no? Paterno normalmente, pero está muy bien eso. ¿Y puede decirnos qué contenido gráfico va a tener, qué imágenes del libro? Fueron realmente, casi todas, tratamos de que tuviera su referencia de alguien real, entonces ahí en el libro vemos las imágenes reales de las mujeres, que pudimos documentar, ¿no? A veces es súper complicado documentar una foto y Hipatia, pues no la tenemos, ¿no? Por ejemplo, pero ahí sale un dibujo que se acerca como ella fue en su momento. Y así, tenemos de hecho inclusive algunas fotos, Salma tuvo la oportunidad de ver de la persona que escribió, ¿no? Es una bióloga marina muy importante, entonces ella pone en el libro la foto de ella con la investigadora, ¿no? Ah, qué bien. En el caso de otra de las estudiantes, de Jimena, a ella habló de su tía, su tía fue investigadora, entonces la foto que pone es una foto familiar de su tía, ¿no? Entonces tenemos ahí muchas muestras que hicimos ir del pasado al presente, personas que a mis estudiantes particularmente, independientemente de las otras personas que colaboraron, pero sí de mis estudiantes que les inspirara. Una de las cuestiones también era que en la parte de abajo, cuando ya cerrábamos el libro, o bueno, o el tema, el capítulo, es que dijeran qué les inspiraba. O sea, el punto era decir, qué de esta gran mujer me inspiró a mí, ¿no? Y es muy importante decir que este libro no solamente es para que digas, órale, sí, llegaron allá, sino la importancia de relatar estas historias es que cuando tú estás estudiando ciencia y otras carreras, ¿no? Pero particularmente ciencia, se torna pesado, ¿no? Se torna y dices a veces, ay, ya, no, no he dormido tres horas, ¿no? O he dormido una hora y ya no puedo o ya no quiero hacer esto, ¿no? Entonces no solamente es una fuente de inspiración el libro en el sentido de, ah, mira, hay mujeres científicas, sino en su paso. O sea, en el hecho de decir, ella se enfrentó a X, Y, Z y lo logró. Entonces era importante resaltar esas cuestiones, ¿no? Tuvieron que emigrar, tuvieron que, este, tenemos, por ejemplo, ¿no? De la fotografía del ADN, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, pues le quitaron el crédito. Tenemos mujeres que, y en el libro lo contamos, trabajaban en los sótanos porque no podían estar en el mismo laboratorio que los hombres, ¿no? Entonces, esas historias de que tú dices, o sea, yo mujer podría ser socialmente aceptado trabajar y hacer otra cosa. Y sin embargo, estoy en un sótano haciendo ciencia, ¿no? Entonces, podría, como usted mencionó, irme a tener una familia, ¿no? Como algunas niñas que mejor quieren, pero no. Hay unas que quieren hacer ciencia y no lo tienen fácil. Exacto. Rosalind Franklin, ¿no? Que le quitan el crédito de la fotografía del ADN. Y pudo haber dicho, ya, me voy. Y no, ¿no? Y ya siguió. Entonces, ¿qué es lo que les inspiraba? ¿Qué es lo que yo voy a migrar, pero voy a seguir sacando resultados porque mi mente y mi espíritu y mi pasión me lo llaman, ¿no? Entonces, era importante reflejar eso en cada una de las columnas. Sí. Y para allá va la pregunta siguiente. ¿Por qué es importante para la comunidad universitaria leer este libro? ¿Por qué te lo creen? Uno es, fundamentalmente para la universidad, para la universitaria o el universitario, es desmitificar que solamente tenemos científicos importantes. Eso es algo muy importante, mucho, porque a veces decimos, ay, es que no hay ningún Einstein, ay, es que no hay ningún, no sé, Hopkins, ¿no? Y no, sí, sí lo tenemos. Lo que pasa es que no les han dado la voz. No está solamente Marie Curie. Tenemos muchas mujeres. Openheimer ahorita está de moda, ¿no? Pero hay más. No, hay muchas mujeres y que a veces esos resultados que dieron esos hombres también tienen mujeres que trabajaron con ellos, ¿no? Entonces, es importante sobre todo por eso. Porque algo que yo me enfrenté cuando estaba escribiendo la columna es que decían básicamente el, ah, es que no hay mujeres, no hay mujeres importantes. Sí, sí lo hay, ¿no? Y ahí quiero pues agradecer mucho a Gaby, ¿no? Que siempre nos buscó el espacio en punto universitario. Ella fue editora también del libro. Ella nos presenta el prólogo, inclusive. Y también a Carla, Carla Fernández, que siempre estuvo, fue mi estudiante durante la licenciatura y también durante la investigación que realizamos en conjunto. Y ella siempre estuvo a la mano, ¿no? Es una de, también de las que tiene más participaciones en el libro porque precisamente ella tenía una cualidad muy importante de detectar esas mujeres científicas. Y a veces alguien llegaba y decía, es que yo quiero escribir. Ah, ok, ok, bueno, muy bien. Pero, ¿a quién? Bien, entonces Carla tenía ese toque de decir, tenemos estas mujeres y estas y estas y estas, ¿no? Que a veces pues las ocupaciones no nos daba para escribir de ellas, pero siempre teníamos a la mano a alguien para, para escribir sobre ellas. De hecho, no tenemos nada más occidentales. También tenemos Susi. Susi, que es otra de nuestras autoras, también habló sobre mujeres orientales, ¿no? Entonces no creamos que también la ciencia es occidental. La ciencia también está en todo el mundo y la ciencia en todo el mundo está hecha por mujeres. Qué bueno. ¿Puede decirme algún dato que le haya gustado mucho de este libro? Así personalmente a usted. Ay. ¿Algún párrafo, algo interesante que lo lea y diga, wow, me encantó esto? Qué bueno que lo dejé aquí. Aunque no sea tan exacto, pero así. Yo creo que la parte introductoria que me tocó escribirla a mí, a mí me gusta mucho donde resalto que tenemos cifras que todavía nos dicen que tenemos mucho trabajo por hacer. Y la parte que resalto donde menciono que dejemos de decirle a las niñas que no, que la ciencia no está hecha por mujeres. En la ciencia de mujeres hay ciencia hecha por mujeres, como en muchas cosas, ¿no? Lo resalto en arte, en muchas cosas. Pero particularmente la ciencia ha sido como demeritada para las mujeres, como algo intangible, a lo que no podemos llegar. Entonces ahí en el libro, claro, son cifras que se trabajaron entre 2019 y 2020, pero no están lejos de la realidad. Entonces esa parte a mí me gusta mucho resaltar que, dejar claro que nos falta todavía mucho camino por hacer y que la ciencia puede ser una elección de vida para las mujeres. Una elección y que puedan seguir, que es realista. ¿Y dónde va a estar disponible el libro? ¿O ya está disponible? ¿Dónde se puede adquirir? Ya está. Estoy muy contenta porque uno pone Mujeres Transformando la Ciencia en Google o en cualquier navegador. Y entonces ya ahí nos aparece donde podemos, ¿no? En Amazon está. Entonces lo pueden encontrar ahí en Amazon. No está caro. Oscila entre los 118 pesos. Para cualquier estudiante, cualquier persona que quiera leerlo. Exactamente. Van a encontrar ahí justo muchas historias y también, ¿no? Está dividido por ciencia porque nos pareció importante a las estudiantes. Digo las estudiantes, aunque participaran otras personas que no eran estudiantes, pero a las estudiantes les pareció fundamental que estuvieran de todas las ciencias. Entonces, aunque fundamentalmente eran estudiantes de biología marina, no nos fuimos por ciencias biológicas, ¿no? Si hay representantes de biología, pero tenemos representantes de física, de medicina, de matemáticas, de geología, ¿no? Entonces tenemos un abanico de mujeres que se encuentran ahí en el libro. Pues muchas gracias, doctora, por haber venido a este primer programa. Y bueno, yo los invito a que compren el libro y que lo lean. Yo creo que les va a gustar muchísimo. Y bueno, vamos a la siguiente parte del programa con una entrevista con el profesor Jaime Molina, que es profesor del taller de escultura. Sean bienvenidos a esta sección de letras y lienzos. Yo soy Kino Leal y estoy con el profesor Jaime Molina, profesor de escultura. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Y díganos cómo comenzó su gusto por este arte. Fíjate que desde muy niño, bueno, yo comencé a dibujar, a pintar a los cuatro años, de manera autodidacta. Pero unos años después me llamó la atención que en los ladrillos, que son para construcción, se podían tallar figuras. Entonces yo lo que hacía con otros pedazos de piedra, con pedazos de metal, comenzaba a raspar el ladrillo y a darle alguna cierta forma. De cierta forma, entonces, desde entonces, por la estrecha relación que hay entre las artes plásticas en lo tridimensional con lo bidimensional, entonces ha sido muy estrecha todo ese trabajo que he venido haciendo desde niño. Yo recuerdo que de niño a mí me gustaba mucho usar el lodo, agarrar agua, echárselo a la tierra y con lodo hacer como pirámides. De hecho, recuerdo así. Entonces, como que su gusto, ¿no? Viene por manualidades, ¿no? Por las manos. Sí, aunque el proceso mental es distinto trabajar en algo bidimensional que en lo tridimensional, que manejar materiales. Porque el manejar materiales es un proceso de creación distinto. El cerebro trabaja de otra manera, aunque tengan tan estrecha relación. Sí, sí. Díganos, ¿desde cuándo llegó a impartir este arte a la universidad? Tengo aproximadamente unos tres años. Llegamos a mitad de la pandemia y, pues, la maestra que estaba inicialmente en el taller de cerámica se va de la universidad por motivos de salud y ya me invitan a mí a seguir con ese taller. Pero por necesidad de la oferta, hubo que cambiarlo a escultura, cosa que favoreció mucho por el manejo diverso que hay y posibilidades de los materiales. Sí, es todo un mundo de posibilidades con tanto material. Y recursos de la naturaleza, ¿no? También. Sí, exacto. Hay que recurrir a las maderas muertas. Hay tantos materiales que podemos utilizar, reutilizar de la naturaleza, combinándolo con materiales sintéticos, polímeros, con otros materiales diversos. Sí, mire, yo a veces pinto y siempre he pensado que la escultura es como una prima de la pintura, porque también hay pinturas que son muy, como muy gruesas, casi podría verse como una plastilina, ¿no? Ah, bueno, sí. Sí, hay técnicas muy parecidas. 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 ¿Cómo fue el recibimiento de este taller aquí en la escuela? ¿Qué impacto ha tenido en los alumnos? A mí me ha ido la persona muy bien Acá con los grupos de alumnos de los diversos semestres Nos hemos divertido muchísimo Han explorado los materiales Y ellos pues se han hecho cosas que Antes de entrar al taller no se imaginaban Que podían hacer Entonces se le ha sacado muchísimo provecho Al taller Este taller tiene Digamos que el plus de que Cada semestre vamos cambiando De uso de materiales Esto para permitir que los alumnos Que les gusta tanto y que repiten Se vean favorecidos porque Ese semestre usamos unos materiales El que sigue usamos otros Y el que sigue otros Y así van aprendiendo más técnicas Y más posibilidades de manejar materiales Entonces es como Que tienen dentro de la escultura áreas De materias primas Y de ahí puede ir viendo Quizá haya piedra y luego Barro y así Sí, las técnicas básicas Más elementales de la escultura Es una, el modelado Este, que es el que vas agregando materiales Y formando una figura La otra que es muy complicada Que es el tallado Que de una piedra De un pedazo de madera Este, y bueno De otros materiales En este caso aquí Trabajamos con una barra de jabón De lavandería Que es muy suave Para irlo, irlo tallando Irle quitando material Para sacarle la forma Y la tercera Que es la de armado O ensamblado Que es integrar Este Formas Formas diferentes A una sola figura Es digamos Soldar Que sea con pegamento Bueno Otro tipo de Otro tipo de técnicas Es que es un sinfina Donde mire uno Hay materiales Con que construir Con que modelar Si por ejemplo Aquí tenemos Este Este que es un vaciado en yeso Que se hace un molde Primeramente un molde Que es perecedero De alginato de calcio Este Y es un vaciado en yeso Que también se podía basar En vaciar en plastilina En plastilina líquida Este otro Que es en pasta de papel Con una estructura de alambre Wow Parece piedra o metal Parece algo así Si Lo que le da esta apariencia Es la pátina La pátina este Que se trabaja Para que parezca Precisamente metálico Con eso se pueden Este material Se pueden hacer bocetos Incluso ya trabajos finales Y venderse como obra Así como tal Así como se ve Parece como algo pesadísimo ¿No? Es pasta de papel Aquí tenemos Este otro material Que es la plasticera Que aquí lo elaboramos En el salón Este con Con plastilina Con cera de abeja Y con parafina Precisamente hoy Acabamos de Este De terminar Este La elaboración de plasticera Que es una práctica Que en algunos En este se hace Para poder modelar Sus trabajos Entonces tenemos Una plastilina Más consistente Más fuerte Para modelar Bueno ya nos dijo Una parte Pero que actividades Realizan entonces Además de esto Es Bueno Hay algo más O es el Bueno hoy precisamente Al grupo de alumnos Que por tercera ocasión Están repitiendo Aquí en el taller Les enseñé a trabajar Las resinas La resina Poliéster Que una que es Para rezanar Y la otra Que es para fibra De vidrio Entonces ahorita Están trabajando Los jóvenes En un proyecto Este Que va a ser interesante Ahorita no se los puedo contar Porque Van a verlo Ya terminado Como sorpresa Y este Va a ser un proyecto Este Muy bonito Que están organizando Que están Ahorita proyectando Los jóvenes Si con la resina A veces veo mesas Que les ponen resina Y cosas Y Oh se puede hacer De todo Cuanta cosa Si Ese tipo de resina De las mesas Se le dice porcelanato De nombre comercial Aunque es Este Es resina epóxica Es otro Otro tipo de componentes Que es para Para fines más Más comerciales Pero si se puede Trabajar también Para Para trabajos artísticos Más comerciales Es mas comerciales Gracias por ver el video ¿Ha conocido alguna vez estudiantes que al salir de aquí del taller continuaron con lo que aprendieron o ellos mismos siguieron enseñándole a alguien? Sí, de hecho sí, una parte para poder acreditar el taller es una labor de extensionismo. Es decir, lo que aprenden aquí justo antes de terminar el semestre tienen que irlo a enseñar a un grupo de personas, generalmente son niños, que qué bueno que sean niños y adolescentes, y ahí les enseñan algunas de las técnicas que aquí aprendieron. Entonces esa labor de extensionismo les permite explorar qué tanto aprendieron y hay jóvenes que hasta la fecha me siguen mandando muestras de trabajos que han hecho o dónde están participando y pues favorablemente algunos de los jóvenes ya han participado en competencias, de elaboración de alebrijes y de otros, y algunos ya han tenido lugares, eso me da mucha satisfacción. Pueden en práctica lo aprendido. Sí, por supuesto, y es un orgullo para mí. Qué bien. Sí, por supuesto, y es un orgullo para mí. Sí, por supuesto, y es un orgullo para mí. Sí, por supuesto, y es un orgullo para mí. Y nos puede decir cómo pueden ingresar los estudiantes y las personas al exterior de la escuela a este taller, cómo, qué tienen que hacer. Bueno, hay que estar al tanto de las convocatorias, este, regularmente es al inicio de las clases de cada semestre, es ya sea la misma semana o la siguiente cuando se abre la convocatoria para inscribirse a los talleres. Solo que en este taller solo te da unos minutos desde que se abre el portal para inscribirse, te da unos minutos, se llena muy rápido. Ah, ok, entonces hay que apresurarse. Sí, ha ido ganando demanda para la inscripción. Qué bueno, ¿no? Sí, qué bueno, qué bueno. No tenemos más espacio, ojalá tuviera aquí 50 jóvenes aprendiendo. Este, que, que, que sí me considero capaz de, de, de dirigir un taller con ese número, pero lo óptimo es trabajar con, de 15 a 20 estudiantes. Muy bien, pues muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, muchas gracias y, eh, yo los invito a participar en este taller el siguiente semestre, eh, se inscriben, estaría, está genial, todo está genial, los materiales, lo que hacen, está muy bien, muchas gracias por haber. No, a contrario, gracias, gracias por la entrevista y gracias por difundir lo que hacemos en el taller. Yo también aquí los espero, háganlo por entrar, si les gusta la escultura o los trabajos a nivel tridimensional, aquí los esperamos. Gracias.